El día sábado 26 de julio a las 6 de la tarde venció el plazo para las inscripciones de candidatos de los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco, que participarán en las elecciones de autoridades territoriales de 2019. En el departamento del Cesar se inscribieron 5 candidatos a la gobernación, entre ellos Luis Alberto Monsalvo Géneco, Caleb Villalobos Brochel, Claudia Margarita Zuleta Murgas, Jaime Araujo Rentería y Hugo Alejandro Vázquez Vargas. A la asamblea departamental se inscribieron 13 listas con un total de 130 aspirantes. Porque los testigos son fundamentales a las elecciones para que cuiden sus votos. Por otra parte, se inscribieron 153 candidatos a la alcaldía de los 25 municipios del Cesar. Cabe destacar que los municipios con mayor número de candidatos a la alcaldía son El Paso, con dos aspirantes, Agustín Codazzi, 10, Chimichagua, 10, Aguachica, 8, Astrea, 5, La Jagua de Ibirico, 5. En Valledupar oficializaron sus candidaturas siete aspirantes a la alcaldía, entre ellos Mello Castro González, Jesús España Mallorca, Miguel Antonio Morales, Ernesto Orozco Durán, Evelio Daza, Freddy Socarras Reales y Alain Jiménez Fadul. En total hay 294 listas con 3.492 candidatos a consejos municipales en todo el departamento del Cesar y 76 listas con 160 candidatos a juntas administradoras locales. En la capital del Cesar son 26.132 personas que han escrito sus cédulas para ejercer su voto en lo que va del año 2019. El 8 de agosto será el sorteo de las posesiones para los tarjetones de los candidatos a la alcaldía y demás aspirantes del departamento. Hasta el 27 de agosto estarán abiertas las inscripciones de cédulas en la Registraduría Nacional del Estado Civil de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y en los centros comerciales Mayales y Guatapurí de lunes a sábado desde las 11 de la mañana a 8 de la noche. ¡Gracias!